Música Estaba viendo allá en una taquería, allá en un playa, el taco macho. Por aquí anda la esquina sada de Garnica. Con unos dos bienes. Me gusta la chilada. Otro taco de estos también. Una comida completa. Aquí de rato nos vamos a dar una vuelta para la playa, si no el taco de estos. Se vienes a meterlo aquí tío. Mételo aquí. Ah, 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 ah Ah, ah 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 Siempre hay algo interesante, hay una tortilla que va a bañar con el viento. Las carmitas. Las carmitas.